Hola, mi nombre es Henry Mera, estoy estudiando Internet, las cosas y Big Data y estoy cursando el segundo semestre en el Senat. Cogí esta carrera porque ya tenía una noción básica de lo que iba y creo que aquí me pueden ayudar a desarrollar un alcance o una visión más amplia de lo que puede llegar a ser esto. Porque ya he estudiado aquí antes un curso aparte durante la secundaria y ya conozco la metodología de valores éticos y técnicos que tiene la institución. Principalmente los talleres y ciertas herramientas que yo no podría conseguir así nada más por mi cuenta y los entornos virtuales que me ayudan a adaptarme a este nuevo ambiente. Recomendaría Senati porque tiene una buena calidad de infraestructura en equipos y los instructores están bien capacitados en sus áreas. Recomendaría Senati.